Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado más al InfoES Responde Ya sabéis dejar aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde Y ya vamos con las preguntas, bueno, para los que me preguntan muchas veces si me decís Miguel, ¿esto lo grabas el sábado? No, hoy no es sábado, hoy es jueves, bueno hoy es jueves Hoy es ya es viernes, son las 12 y 18 de la noche Si grabara esto el sábado por la mañana tendría muy poco margen para editar el vídeo y que lo vierais por la tarde Yo esto lo grabo o bien el jueves o bien el viernes Ahora seguimos con las preguntas y la primera pregunta la hace Emi Hakuna Matata Hola Miguel, como usuario de Windows Mobile que eres, ¿hay algo que modificarías del sistema operativo para que sea más atractivo? No hablo de más aplicaciones sino de software, saludos y muchas gracias Pues lo que modificaría es una cosa que siempre os han dicho que es que se pudiera poner en vez de un cuadrado así O un rectángulo así, que se pudiera poner un rectángulo de esta manera Y que te dejara cambiar el icono, el cuadrado por cambiar las curvas un poquito, hacerlo un poquito circular Es la personalización así que pondría Pero no lo cambiaría muy extremo porque si no se parecería pues a un teléfono o Android o iOS que tienen iconos Esa es la personalización que yo haría, eso es lo que cambiaría Vamos con la siguiente pregunta, gracias Hugo Si Evenlis Excelentes tus vídeos, muchas gracias Hugo ¿Qué me recomiendas? ¿Un Galaxy S7 o un LG G5? Sin importar el dinero, sin una interfaz más fluida, batería, más que nada gracias desde ya El Galaxy S7 El Galaxy S7 tiene mejor batería, la pantalla es mejor La cámara es un pelín, no en todo es mejor, pero un pelín mejor Creo que para enfocar y eso yo creo que será incluso mejor la del LG G5 Pero la S6 está un paso por encima El S7, te recomiendo directamente Nicolás González nos pregunta, hola Miguel, ¿me recomendarías comprarme un Galaxy A5 2016? Por supuesto, un celular desde Uruguay y sigue así con el canal El A5 2016 prácticamente creo que es el mejor teléfono que hay de gama media De esta gama media premium que hay, yo creo que es el mejor teléfono Es un claro cierto Si eso te voy a tirar dentro de, o sea, dentro no En la parte frontal, los botones fuera de la pantalla 5 copas de la pantalla, un teléfono que es totalmente de aluminio Con la parte trasera de cristal La batería duela bastante Una maravilla de teléfono El puto Droid nos pregunta ¿Qué opinas del escándalo de cierta? La empresa extremeña que compraba Xiaomi y lo revendía Al 50% más caro con las pegatinas, logos, etc Gracias por responder, llevo siguiendo desde que tenías 300 visitas por vídeo Cada día me doy más, muchísimas gracias Como hay varias personas que me han preguntado No en este Info de Responde, sino en varios Por esto ya he dicho que no quiero hacer vídeo Pero bueno, como me habéis dicho que opino Os lo voy a responder claramente Aquí os dejo una etiqueta de un vídeo que ha hecho Carlos donde lo tuve Suscribo totalmente todo lo que ha dicho Carlos en ese vídeo Aquí tenéis la etiqueta, vais a ese vídeo, lo veis Y ahí os abéis el vídeo y decís Esto es lo mismo que opina Miguel Para no tener que yo repetir otra vez todo, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta que hace Carlos Peraza Nos dice, hola Miguel, ¿tú crees que la gama media es suficiente y que la gama alta ya no es tan determinante? Saludos campeón desde Venezuela Muchísimas gracias por la pregunta A ver, te cuento, la gama media, esta gama media premium que tiene está bastante bien A no ser, la gama alta es para algo muy específico Quiero tener un montón de potencia de procesador Y quiero tener 6 GB de RAM Y quiero tener la pantalla de esta curva que tiene el Edge La doble cámara que tiene el NGG5 Alguna cosa específica que digas tú Es que quiero tener esto que solo lo tiene la gama premium Pero si es un usuario más o menos normal Que te da igual Tener el último procesador Porque realmente la gama, lo que cambia es el procesador Porque ya hay gama media con 3 GB de RAM Y 4 GB de RAM Lo que cambia es el procesador Si quieres la potencia máxima, máxima Y alguna pejadita Esta que sale por ejemplo Que si Samsung, lo del Edge O el Note, el S-Pen O sea, es que la gama media no tiene ni S-Pen ni la del Edge El LG, o sea, es que la gama media pues tiene una cámara El LG G5 tiene dos cámaras y lo de los módulos Si quieres alguna cosa específica, sí Si no, la gama media premium está perfectamente Está Es para el 95% del público Vamos con la siguiente pregunta Que hace Iram Claro Y nos dice Hola hermano, tengo una pregunta Quiero comprarme un móvil El dinero no es ningún problema Pero no sé si comprarme el S7 O esperar a febrero que salga el S8 Otra pregunta ¿Qué crees sobre el A9 de Samsung? Sería una buena inversión Saludos desde Francia Campeón, muchísimas gracias A ver, te cuento El día 26 de febrero Es prácticamente la fecha que va a salir el S8 Lo que pasa es que saldrá ese día En el Mobile World Congress Y luego a lo mejor Hasta marzo Por ahí no sale la venta Estamos hablando de que tienes que esperarte noviembre Diciembre, enero, febrero y marzo Son cinco meses Yo me compraré el S7 Sin problema Me lo compraría Y ya está O me esperaría el S8 Si necesitas un teléfono ya, ya, ya El S7 Si no necesitas un teléfono ya Me espero el S8 Veo lo que saca Y si es más o menos todo estético Y no es el salto tan grande En hardware Que es lo que tiene dentro Me compraré el S7 Porque encima Te daría más dinero Porque bajaría más de precio todavía O sea que Si no tienes móvil Necesitas un móvil ya El S7 Y si puedes esperar Pues me espero A ver qué veo Y ya ahí avanzo Y ya ahí lo compro Anime Edition Hola Miguel Buenas tardes Días o noches Tengo una pregunta preparada ¿Qué preferías? Lumia 550 o 640? 640 Te pido un favor Ayúdanos por favor A ver Cómo hace el InRio Cloud Que esto es como Se fuera un Un desbloque ¿Vale? A los Lumia X50 Porque los tutoriales Están en inglés Y la verdad es que No sé oírlo Esto sirve para modificar El sistema como Personalización Icon Memoria virtual Te pido que hagas un vídeo Antes de mi cumpleaños Que es el 16 de noviembre Pero si no Puedes contestar En mi pregunta anterior Bueno pues Mucha suerte con la cara Muchísimas gracias Anime Y te cuento De los dos modelos Me pido 640 Y te voy a dejar Una etiqueta Al canal de Alex De WinFonglot Que está por aquí Que creo que tiene Un tutorial o algo Si encuentro el tutorial Te dejo aquí Una etiqueta Si no encuentro el tutorial Te dejo un enlace A su canal Que está muy bien ¿Vale? Para que te suscribas Porque tiene un contenido De muchísima calidad Me voy a hacer El siguiente pregunta Que le hace Brian SRL Hola Yo también Tengo un Lumia 735 Pero está en Windows Phone 8.1 Supongo que tú lo tienes En Windows Phone 8.1 Si yo tengo En Windows Phone 8.1 El mío Al momento Se descarga El 68% Que salta un error Un error aquí raro Lo tengo liberado Ya probé muchas cosas Como restablecerlo Con fluir Acción de fábrica Recoveritol Varias wifi Y no sé qué hacer 8.1 Está bien Pero me gustaría Probar el Windows 10 En mi móvil Helmi Please Ayúdame por favor A ver Te cuento Creo que cuando lo has desbloqueado Has jodido algo Has tocado alguna cosa Que has jodido Yo me iría Al recovery tool este A ver si te va Si te va Una versión Anterior Anterior Una de las principales De 8.1 Como que te lo flashe O quitaría El bloqueo Que no estuviera Que no estuviera Liberado Para ver si así Me permite Actualizar Esto pasa Cuando te pones A toquetear el teléfono Y lo desbloqueas Como Windows Tiene tanta seguridad A veces lo briqueas Entonces no es que lo briqueas O sea Funciona Pero cuando Como quieres hacer Alguna modificación O actualizar Te dice que no Que te des una vuelta O sea que Intentaría con el recovery tool Volver a una versión De Windows Phone 8.1 Mucho más anterior Que una de las primeras Descargarme de internet La primera versión El primer firmware Con el que vino ese teléfono Y quitar el bloqueo El teléfono liberado Intentar bloquearlo O algo así Para que te actualices directamente Porque si no Lo tienes complicado Shaman Class Nos dice Excelente vídeo Espero que me responda La Surface 3 ¿Me la recomiendas comprarla? Por supuesto La Surface 3 es un ordenador Es un portátil Con el tamaño de una tablet Es una pasada Su procesador Es bueno Si es muy bueno Soy un usuario Medio no exigente Solo desde México Es un ordenador Es como si tuvieras una tablet Pero que puedes instalar Cualquier problema del ordenador Con el teclado Lo que pasa es que La Surface 3 Viene sin el teclado Tienes que comprar el teclado Aparte Pero la Surface 3 Yo la utilicé Y es una auténtica Pasada Es mucho más potente Que muchos portátiles Vamos con la siguiente pregunta Que hace Moisés Antonio Reyes Saludos desde Honduras Hola Saludos Pregunto ¿Qué móvil me recomiendas Por 100 dólares? Que sean de generaciones anteriores Te recomiendo dos Xiaomi Mi 4 Así Así estás O Meizu M3 Normal O Meizu M3S Rebuscando Por 10 Los puedes encontrar Por 100 dólares ¿Vale? Rebuscándolo ¿Vale? O sea que Cualquiera de esos dos Te recomiendo Jorge Alex nos pregunta Hola Miguel No importa que no salga mi pregunta En el siguiente responde Me espero al siguiente Mi pregunta es Para ti ¿Cuál es el mejor celular De la gama media de Android? El mejor celular De la gama media de Android Que yo he probado Es el Samsung Galaxy A5 He probado así Varios de la gama media Pero el mejor Para mi es ese Es que es prácticamente Es el gama alta Es el gama alta Es el gama media De esta premium Lo que pasa es que Está a 300 euros ¿Vale? Entonces por ese dinero Te puedes comprar Un Mi 5 Vale Pero si me preguntas ¿Cuál es el mejor gama media? Es ese Alejandro Gamero Mejía Buenas tardes Miguel Me gustaría que me aconsejaras Tengo la intención De renovarme mi dispositivo Tengo un Lumia 640 Y ha llegado a mi dictativa Del Xiaomi Mi 5 De 3 GB de RAM 32 GB de almacenamiento Por 342 O el Honor 8 De 4 GB 32,399 Ambos en Amazon Me sentí preferente La ubicación del lector de huella Gracias de antemano Y un saludo desde Toledo El Xiaomi Mi 5 Xiaomi es el Booking Sina de Xiaomi Y el otro Bueno No está mal No es un mal teléfono Cualquiera de los dos Sería bueno Pero yo Me pillaría el Xiaomi Mi 5 Vamos con la siguiente pregunta Gracias Ander Chasco Sobre las pantallas ¿Qué diferencia hay Entre las pantallas AMOLED y Super AMOLED? Bueno Super AMOLED es una marca Que ha sacado Samsung Como esto del iPhone que dice Pantalla retina O sea Cojo un nombre Cojo una pantalla Y me invento Son pantallas IPS Me invento un nombre Y digo Pantallas no sé cuánto La pantalla Retina O sea Pantalla IPS Entonces me invento Un nombre Y digo Pantalla retina Un nombre comercial Ya no es nada En cuanto a los negros Es decir Los AMOLED Y Super AMOLED Los apagan Para conseguir los píxeles Para conseguir un negro Más puro Y en esto de pantallas ¿Qué hacen para conseguir el negro? Gracias A ver Lo que hacen Es que hacen Como un fotodiodo Cogen el No sé cómo explicártelo bien Eso Cogen el píxel Lo 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 calientan No lo No sé Cómo decirlo Lo Hacen una historia Como una Vibración Una cosa Para hacer el tal color El color amarillo El color verde El color negro El color que sea Y esto de que los píxeles De AMOLED Los apagan Y son más puros Es entre comillas Eso era al principio Tú ahora coges una pantalla Yps buena Con un buen panel De un HTC One M10 De un Iphone De un teléfono así Pepino, pepino, pepino Y el negro se ve igual de puro Que el otro O sea Se ven Eso era antes Que las AMOLED Los blancos eran como Un poco más Avalentos Tú te coges El Note 7 El Saran su Galaxy 7 Y el blanco Es prácticamente igual de puro Que el De Que las Yps O sea que Yo era antiguamente Pues ya no hay más preguntas 13 preguntitas He contestado Ya no hay más preguntas Dejarme aquí las preguntas Para el siguiente Info de Responde Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se pueden suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego ¡Plín Santo! T Hear out